Están siendo arrestados con frecuencia inmigrantes recién llegados a la ciudad de Nueva York y según las autoridades, lo más preocupante de todo esto es que los detenidos no están siendo investigados adecuadamente porque no tienen una identificación consigo. Violeta Bastardo nos tiene el reporte completo. Algunos indocumentados recién llegados a Nueva York han empezado mal la búsqueda de su sueño americano ya que enfrentan la justicia por peleas domésticas, asaltos y hasta robo. Uno de los casos más recientes es el de Daniel Hernández Martínez, de 29 años. Lleva apenas dos meses en la ciudad y ya ha sido arrestado y liberado en seis diferentes ocasiones y enfrenta 14 cargos, nos dice la policía. Otra detención ocurrió afuera de un refugio. Una migrante le dio una cachetada a un oficial durante un operativo tras recibir denuncias de algunos residentes del área sobre autos y bicicletas mal estacionados. Baybaya Rodríguez, de 20 años, fue detenida por resistirse al arresto, obstrucción gubernamental y acoso. La policía nos confirma varios de estos arrestos sin darnos un número específico. Lo cierto es que cada día recibe más llamadas de estos refugios. Cualquier arresto tiene consecuencias. Incluso podría terminar en deportación, advierte este abogado. Puede ser que los cargos te descalifiquen de poder obtener tu proceso inmigratorio en este país. Este recién llegado está preocupado porque dice que justos están pagando por pecadores. No todos los migrantes somos iguales. Hay migrantes que venimos para poder seguir adelante con nuestra familia, pero hay otros migrantes que vienen para hacer maldades. Desde Nueva York, Violeta Bastardo, Univisión.